A pescador Julio Castro le robaron el motor de su lancha y luego le amarraron nueve piedras en las manos para lanzarlo al mar. Castro y ocho tripulantes de cinco embarcaciones pesqueras fueron asaltados la madrugada de este martes cuando pescaban a 27 millas del muelle de San Mateo. Ahí cuando lo ponieron boca abajo, la mano para atrás, lo amarraron con un cabo y una piel de doradera. Y ahí ya cuando lo comenzaron a amarrar, lo iban a tirar al fondo para ahogarlo con unas piedras del espinero mismo. Y ya golpeados, con garroteados, ya garroteados. Más o menos un garrote así, más o menos que lo cargaban ellos. Cargaban una cuchilla más o menos y la pistola. Cada uno, todos cinco andaban armados con cuchilla y con pistola. Los pescadores fueron agredidos y amenazados con matarlos si presentaban la denuncia en la Capitanía del Puerto de Manta. El tripulante Luis Pérez informó que los piratas se robaron seis motores fuera de borda, pero considera que lo más grave es que los delincuentes tenían las intenciones de lanzarlo al agua para hundir sus cuerpos con piedras. Las víctimas arribaron este martes al mediodía al Muelle de San Mateo, donde denunciaron el robo al capitán del Puerto de Manta, Carlos Nivela, quien informó que se enteró del hecho a través del Servicio de Seguridad EQ911, diez horas después de haberse cometido el delito. Estamos participando las lanchas guardacostas del subsén, tenemos participando las lanchas guardacostas de la Capitanía de Manta, del retén de Puerto Cayo, del retén de Machalilla, del retén de Puerto López, de los retenes del norte. Se ha coordinado con las capitanías aledañas, como son Esmeraldas y como son Salinas, para que también saquen sus medios y establecer líneas de patrulla para tratar de dar con los delincuentes. El capitán informó que los delincuentes andaban en una embarcación gris y llevan dos lanchas al arrastre. Nivela criticó que los pescadores no hayan tenido luces de bengalas para alertar a los marinos. Parte del equipamiento que deberían de llevar las embarcaciones, por ejemplo, es las luces de bengala. Entonces, coger, activar las luces de bengala, pero mis cholos, mi gente de mar, muchas de las veces no se concientizan. Los pescadores afectados presentarán este miércoles la denuncia del robo en la Fiscalía.